¡Venga! ¡Bien! ¡Alcaide! ¡Bien! ¡Alcaide! Un fuerte aplauso para los dos, muchas. ¡Bien! 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 La temática es ¡Los 90! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres dos uno! ¡Tiempo! ¡Fuerte! Yo sé que eres generación X pero te va a ganar un millenial Hoy en día no puedes ni siquiera ni ganar Te sientes bueno, ves, no puedes ¡No! Así que fácilmente vengo para derrotarte De los noventa para qué Si al final de todo este no puede a mí aguantarme Los tiempos cambian y ese es un tiro y ese es el desastre Pero no importa, por lo que yo mismo estoy loco Me siento así normal, de los noventa lo paso Simplemente te recuerdo Ya te cuenta que es la verdad Tú hablabas de eso pero no tienes el nivel Lamentablemente no puede ganarme en él Él se cree muy bueno que tiene el nivel Pero lamentablemente tú no puedes contando contra él ¡Tiempo! ¡Hola, Aiden! ¡Economía! ¡Economía! ¡Salisto! ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Buscando la economía! ¡Voté preocupado porque no es la mía! ¡Votar si te muevo! ¡No siendo rima! ¡Aca no me ganas! ¡Yo gastando mi dinero! ¡En la despensa! ¡Cumplando lo mío! ¡Pasando por pieza! ¡Tarciendo o rapeando! ¡Hacemos puesto! ¡Este es el palento! ¡Voy por la calle! ¡Me echo otro! ¡No hay paniqueo! ¡Ey! ¡Es la Colombia la que nos pisa! ¡Más fuerte! ¡Este rodea en el final! ¡Quieres vivir una realidad! ¡Puta! ¡Quieres trabajar! ¡Ey! ¡Todo te vas a ir fuerte o la vida! ¡Al final tengo que ensalar mis sueños! ¡Tres, tres, 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 dos, uno! ¡Tiempo! ¡Votá! 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 Bueno, ahora tres entradas, cada uno, cuatro por cuatro, libre. Libre, cuatro por cuatro, tres entradas, cada uno. Técnolo ahí, empieza a irse en tres, dos, uno, tiempo. Respeto así, con fuerte, afuera, con otro esfuerzo, acá lo que hago en mis sueños. No me vas a ofrecer, me vas a apagar en la caja, con el rey maestro, para cantar a la cosa. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Lo que me está diciendo, si al final del set no me gana, lamentablemente no se entendieron las palabras. No me siento que afuera tanto, eso es la verdad. Pero ahorita te gano, porque ya demostré gravedad. Es que se me desacó la garganta, tranquilo, no te vas por tu peda, yo vengo por lo mío. No te desafío, hey, te dejé tirazo, te aliquilo, agarría de canción, tú viste asiento. Sinceramente, no me puedes ni siquiera ni ganar, lamentablemente con lo que me dijiste, yo creo que no me puedo derrotar. Y yo me voy de peda, no es lo que se imagina, yo me voy de peda. Y me lo dice, no me puedes, eh, 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 eh. Y ya saben cómo es la vibra. ¡Dos, uno, tiempo! Lo quiero, este tío, ya está bien tripiado, ya que le me dan la esquina, pero ahora no siento hip hop de bueno. De ahí salió tranquilo, ando preso, relacado hasta el final, al corrum, con la peda que me dio el gato. Una rima de improvisación Ahorita mismo te explico tu razón Él andaba en la esquina, claro, cabrón Porque andaba en este castillo de club ¡No! ¡Mierda! Quiero saber quién hará ¡Tres, dos, uno! ¡Arkai!